Buenas tardes, mi nombre es Felipe Ramírez Farías. En este vídeo de hoy vamos a hacer una caracterización físico-química de una muestra de suelo. La muestra, esta fue extraída en el municipio de Zipaquirá, específicamente en el barrio Urbanización San Antonio. Se extrajeron alrededor de 3 kilos de tierra y se abrió un hueco de 20 centímetros de profundidad. Comenzando con la prueba de composición mineral o la prueba de la botella, esta funciona con el principio de sedimentación, el cual dice que las partículas de mayor tamaño van a tener una mayor velocidad de sedimentación en un medio acuoso y viceversa. Por lo tanto, en el suelo encontramos tres tipos de partículas, las arcillas que son las más pequeñas, el limo que es el tamaño intermedio y las arenas que son las más grandes. Entre estas, las arenas se demoran aproximadamente unos 30 segundos en sedimentarse, mientras que las arcillas que son las más pequeñas pueden demorarse horas en sedimentarse o quedarse en suspensión si son arcillas ligeras. La metodología para la prueba de la botella es la siguiente. Primero agregar un volumen de tierra hasta que se alcance los 5 centímetros de altura, luego revolver bien y tomar la altura que se forme de sedimentos a los 30 segundos. Después deja reposar 24 horas y a ese tiempo tomar las medidas de cada uno de los horizontes de los componentes del suelo. Entre los resultados tenemos que las arenas y los limos alcanzaron 3 centímetros cada uno, mientras que la arcilla y la materia orgánica solo lograron 1 milímetro, lo cual al pasarlos a porcentaje tendríamos que las arenas y los limos tienen un 48.38% y las arcillas y la materia orgánica un 1.61. La prueba de la textura es uno de los mejores indicadores para saber cuál es la principal composición del suelo. Esta se relaciona principalmente con la facilidad que se tiene para manejar el suelo, con la cantidad de agua que este tiene, con la cantidad de aire que este tiene y con la partícula predominante en este, como lo son las arenas, los limos o las arcillas. Para la realización de esta prueba es importante preparar la muestra secándola, tamizándola y pulverizando las piedras que se encuentran en ella, para pues así evitar irregularidades en el proceso del experimento. La metodología para la prueba de textura es la siguiente. Primero se debe agarrar una muestra de tierra en la mano para luego agregarle agua y formar una cinta entre el dedo índice y pulgar para observar las propiedades de la tierra. Luego hay que formar una bola con este mismo material y llevarlo a secado para su posterior análisis. Finalmente también hay que formar un cilindro el cual se va a procurar llevar a los 16 centímetros de longitud y con ese mismo formar un semicírculo y un círculo para así observar las grietas que se vayan formando en estos y poder clasificar la tierra en un tipo de partícula específica. Como se puede observar en el video se hicieron varios intentos para esta prueba, sin embargo la clasificación final fue para la prueba de la cinta la clasificación dio limo, para la de la bola se dejó en limo arcilloso y para la del cilindro arcilla ligera, obteniendo un resultado final como la composición de la tierra en limo arenoso con pocas arcillas. Ahora vamos a realizar la prueba de reconocimiento de materia orgánica, la cual se somete al principio de la reacción entre el agua oxigenada y la catalasa. La catalasa es una enzima metabólica que se encuentra dentro de la célula, principalmente en los tejidos animales y vegetales. Su reacción con el agua oxigenada genera la liberación de oxígeno, lo cual da un efecto de efervescencia. Los resultados obtenidos fueron que con la tierra seca no ocurrió ningún tipo de efervescencia, por lo tanto se supone que la materia orgánica está ausente, mientras que con la tierra fresca hubo efervescencia pero no fue mucha, por lo tanto hay materia orgánica pero en bajas cantidades. Ahora en la prueba de reconocimiento de alcalinidad y acidez vamos a ver la reacción del carbonato de calcio, que es un compuesto que se encuentra principalmente en suelos alcalinos y también de cualquier tipo de ácido, como lo puede ser el vinagre. Esta reacción lo que genera es la liberación de dióxido de carbono gaseoso, el cual produce un efecto de efervescencia o la generación de espuma. Mientras que por otro lado también vamos a ver la adición de bicarbonato, el cual puede reaccionar con cualquier tipo de ácido que se presente en un suelo de características ácidas. Esta reacción también genera la liberación de dióxido de carbono, por lo cual se puede presentar de misma forma efervescencia. La metodología para el reconocimiento de alcalinidad y acidez es la siguiente. Primero, en ambos recipientes hay que hacer una mezcla de la muestra con agua. Después, en uno de ellos hay que agregar vinagre, mientras que en el otro bicarbonato. En ambos hay que observar las reacciones que ocurren, para así finalmente poder tomar una decisión acerca del tipo de pH que manejan. En el experimento pudimos observar que en el primer recipiente al cual se le agregó vinagre no se presentó ningún tipo de efervescencia, y en el segundo al cual se le agregó bicarbonato tampoco se presentó ningún tipo de efervescencia, por lo tanto se supone que este suelo es un suelo neutro. Luego, pasamos a la prueba de pH. Para esta prueba vamos a utilizar un pigmento natural como lo son las antocianinas. Estas se encuentran en diferentes frutos y la gama de colores perceptible para el ojo humano va desde el rojo hasta el azul. Este tipo de pigmento tiene una sensibilidad especial con el pH, ya que en pH bajos, o sea ácidos, la molécula del pigmento se encuentra en un estado de protección, por lo cual se presenta sus coloraciones más puras, que van desde tonos rojizos hasta tonos rosas. Mientras que en pH básicos se genera una desestabilización de la molécula, liberando protones y generando que el pigmento tome una coloración que va desde tonos azules hasta tonos verdes. Mientras que por otro lado, en pH neutros, como lo son el pH 7, el pigmento tomó una coloración morada. Este tipo de pigmento se puede encontrar en diferentes órganos de las plantas, como lo pueden ser el tallo, las raíces, las hojas. Sin embargo, también se puede encontrar en otros alimentos y uno de los que es más fácil la extracción es del repollo morado, como se va a ver a continuación. La metodología para la identificación del pH mediante el método del repollo morado es la siguiente. Primero hay que triturar 3 hojas de repollo morado y mezclarla con 100 mililitros de alcohol. Luego hay que filtrar la mezcla de repollo y alcohol para así obtener un líquido más puro. Después hay que agregar la mezcla al blanco ácido y al blanco básico observando así su coloración. Estos blancos pueden ser tanto vinagre como bicarbonato. Luego hay que hacer una mezcla de agua con la muestra y filtrarla para obtener un líquido más puro. Después humedecemos un pedacito de papel en la mezcla de repollo con alcohol y hay que dejarlo secar. Luego finalmente con esta ayudita de este papel lo humedecemos con un poquito de agua de la mezcla de tierra con agua clarificada y observamos la coloración que toma. En los resultados de la identificación del pH se obtuvo lo siguiente. El vinagre, el cual es el blanco ácido, presentó una coloración rosada, por lo tanto significa que tiene un pH de 4. El agua, el cual es el blanco neutro, presentó una coloración morada, por lo tanto tiene una clasificación de pH en 7. La mezcla de suelo con agua presentó en dos ocasiones la coloración morada, sin embargo en un papel presentó coloración azulosa, por lo tanto se cree que el pH podría estar de 7.5 en adelante. Mientras que el bicarbonato, que es el blanco básico, presentó una coloración azul pura, por lo cual su pH se encuentra en 8. Ahora vamos a hablar acerca de la prueba de humedad. Esta se realiza con el fin de saber cuál es el porcentaje de agua que se esconde en los poros del suelo. Normalmente un suelo tiene 45% de componentes minerales, 5% de materia orgánica y el otro 50% se compone tanto de aire como de agua. La metodología para la identificación de humedad mediante el método gravimétrico es la siguiente. Primero hay que colocar la muestra en un recipiente resistente al calor, luego hay que pesar la muestra con el recipiente y tomar el dato. Posteriormente se ingresa este recipiente con la muestra a un horno a 170 grados centígrados y se deja el tiempo suficiente para que la muestra quede totalmente seca. Después de esto hay que pesar la muestra con el recipiente y tomar el dato. Para así finalmente mediante la diferencia encontrar el porcentaje de humedad que se perdió en el proceso. Entre los resultados obtenidos encontramos que la muestra antes de entrar al horno pesaba 170 gramos mientras que después pesaba sólo 130 por lo tanto perdió 40 gramos de agua lo cual equivale a un porcentaje de humedad de 23.52%. La prueba de hidrofobicidad es la prueba que se utiliza para reconocer la propiedad de infiltración que presenta el suelo que se está analizando. Esta propiedad depende principalmente de sus compuestos minerales y también de la presencia de diferentes compuestos orgánicos como lo pueden ser los lípidos o las ceras. Por lo tanto está también relacionado a la cantidad de materia orgánica que tiene el suelo. La metodología para la identificación de hidrofobicidad mediante el método de la gota es la siguiente. Primero hay que depositar una porción de la muestra seca en la base de un recipiente. Luego hay que agregar una gota de agua sobre el suelo para así finalmente cronometrar el tiempo necesario para que la gota penetre el suelo y esta se infiltre. Entre los resultados obtenidos tenemos que la primera gota de agua que se colocó se demoró 30 segundos en infiltrarse mientras que la segunda 60 segundos y la tercera 70 segundos. Por lo tanto tenemos un tiempo promedio de infiltración de 53.33 segundos. Luego vamos a realizar la prueba de porcentaje de aire. Esta prueba se caracteriza principalmente por la medición de la cantidad de aire que se encontraba en la muestra de suelo que estamos analizando. Como se mencionó previamente el aire y el agua comparten una relación de proporcionalidad entre los poros que se encuentran dentro de la tierra. La metodología para la identificación del porcentaje de aire es la siguiente. Primero se debe extraer una muestra de tierra fresca en un vaso medidor. Luego se debe tomar la medida de volumen que este tiene. Después se debe procurar agregar la misma cantidad de ese volumen en agua para posteriormente medir el volumen final de estas dos después de mezclar. Entre los resultados obtenidos tenemos que el volumen de la muestra era de 150 mililitros. El volumen agregado de agua también era de 150 mililitros y el volumen esperado era de 300 mililitros. Sin embargo el volumen final fue de 250 mililitros por lo tanto el porcentaje de aire que tenía la muestra de tierra era del 33.33%. Finalmente vamos a realizar la prueba del reconocimiento del componente biológico la cual se basa en la identificación de la etritósfera y la drilosfera. La primera se compone de toda la materia orgánica que se genera en la superficie del suelo como lo puede ser el césped o las hojas y la segunda es prácticamente el área de influencia de las lombrices u otros insectos en el suelo. La drilosfera y la fauna de Dáfica son aquellos organismos y microorganismos que se encargan del procesamiento y la descomposición de la materia orgánica y de diferentes minerales. Como se puede observar en la imagen no se encontró la evidencia de ningún tipo de fauna de Dáfica en el suelo.